de 1999 restantes, porque la medida es aplastante y la estadística es aplastante. Nos quedamos con el otro, con el caso excepcional. Oye, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí y por hablar con nosotros de La Plaga de los cómics, un libro de David Agdu que ha publicado Spop. Han tardado en llegar aquí casi una década, pero hay que reconocer que la edición española, yo diría que es mejor que la americana y, sobre todo, hay un volumen especial con unas cientos y cientos de portadas de la época que es Cremita. La edición de Spop es exquisita, la traducción es excelente, porque todos sabemos que cuando se traducen libros de cómics la terminología del cómic, por desgracia, no se conoce y en este caso la traducción es excelente. La edición que ha hecho Spop es sensacional y yo creo que es un documento importantísimo para entender, es cierto que un caso particular del cómic en Estados Unidos, pero que se puede exportar muy bien al caso español, porque aquí tuvimos nuestro caso, que fue la ley de publicaciones infantiles jóvenes, que hizo lo mismo. O sea, que en el fondo hay paralelismos. En toda Europa se reguló, en Francia se reguló. Curiosamente, en Francia lo que se regulaba era la venta para impedir la venta de cómics americanos. Efectivamente. En Inglaterra, en España también. En todos sitios. Se prohibieron los temas de superhéroes en un momento dado. Pero quiero decirte que es verdad que es un caso americano, pero yo creo que es paradigmático y que se ha exportado. Con lo cual, me parece que es muy interesante el caso. Claro, muchísimas gracias por venir y cuando tenga otra cosa así interesante cómics que te llamaré y así me haces el trabajito. Por supuesto, ya sabes que sí. Luego te pedir un jamón en Navidad y ya está. Lo que haga falta. Un Navidul. Venga, hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego. Y a vosotros también. Hasta la semana que viene, si sigo aquí. La semana que viene, hablaremos de espiritismo y feminismo. No sé si Cabanillas se nos ha hecho aliado o quiere que lo crucifiquen en Twitter. Cabanillas se nos ha hecho aliado. Cabanillas se nos ha hecho aliado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!